Yo decía algo así, que el fútbol 7 es un fútbol que aproxima a la gente del día a día. Porque si yo quiero salir a jugar una pelota, yo voy a jugar un fútbol 7 en Southside. Es distinto del fútbol de cancha, de campo, porque es un poco más difícil juntar 11 amigos de un lado, 11 de otro. La idea, no solo del tema de los games, de ser parecido con un videogame y con los streamers, es aproximar el público también de algo que es muy cercano a él en el día a día. Sí, totalmente. Es más, después del anuncio que hemos hecho de los equipos brasileños, vais a ver que tanto desde las redes sociales de la Kings League, en Twitter, en Instagram, en Twitch, en YouTube, como de las redes sociales, tanto de Neymar como de Gaules, como de Hostisario, como de Falcao, vamos a lanzar en los próximos días un link en el cual toda la gente de Brasil que quiera participar, puede participar. Tendrá que enviar información, su nombre, edad, dónde han jugado y enviar un vídeo de 30 segundos, un minuto de cómo juegan. Vamos a recibir a todos estos jugadores y vamos a escoger a los 100 mejores para que entren dentro del draft. Y entonces, a partir de ahí, tanto el equipo de Neymar como el equipo de Gaules van a poder escoger a los jugadores para que jueguen para su equipo y representarlos en el Mundial. Entonces, al fin y al cabo, es para la gente. La gente puede participar en este Mundial. Si sienten que tienen talento y nivel como para poder competir en el Kings World Cup y jugar fútbol 7, los invito a que cuando empiece el proceso para que la gente se apunte, que nos envíen toda su información y a lo mejor entran dentro de estos 100 mejores del país que luego van a representar o al equipo de Furia FC o al equipo de G3X. O sea que puede ser que en tanta gente que puede se acercar y jugar y, bueno, quizás ver un jugador que puede surgir de ahí, un nuevo gran talento del fútbol mundial, o no es la idea? Sí, seguro, ¿por qué no? En la Kings League en España y en Américas tenemos gente muy joven, de 18, 19 años, que están empezando a jugar y que tienen muchísimo nivel. Y, ¿por qué no? Podemos descubrir una estrella mundial en el futuro que pueda jugar también fútbol tradicional, fútbol 11.